Hola hijos de Galarga Sí, sí, el ver... Bueno, no te lo preguntes, cosas de Twitch Ayer comentábamos esa presunta vacuna que está en proceso de preparación Y ahí hablamos de lo complejo y lento que es todo el proceso Hay que ser pacientes porque no va a ser una cosa de hoy para mañana Y al final de ese vídeo yo lancé una reflexión que veo demasiado repetirse en redes China se contagia del virus China vence al coronavirus Coronavirus se expande por el mundo China crea vacuna China salva al mundo Parece una historia de película De estas de complots, conspiraciones con multinacionales Gobiernos con intereses ocultos y laboratorios secretos Entonces hoy nos preguntamos ¿Podría ser todo esto nada más que un virus creado en un laboratorio? ¿De hecho hay formas de saber algo así? Pues estas son las dos preguntas que hoy vamos a responder Y como siempre vamos a contar con un experto en la materia Para que nos iluminen estas cuestiones Él se estrena en este canal Un crack de la biotecnología Que a su vez es un tipo muy divertido Ya la van a conocer A Darío No se lo pierdan porque les va a encantar Prometido Pues vamos al lío que esto arranca Pues estamos en el día 7 de la cuarentena Ya una semanita, 15 radito Parece increíble Y con muy buenas noticias Jabonín y yo cada vez nos llevamos mejor Y no nos hemos vuelto locos ¿A qué no corazón? No responde Bueno, claro, es un jabón De momento todo bien Y para no coberme la cabeza Yo sigo con mi rutina diaria Que algún día les contaré Con pequeños consejitos Que hacen que todo esto sea más fácil Y con este vlog diario que estoy haciendo Espero ir contándoles poco a poco Estas cositas Pues cómo ir a comprar Cómo he organizado mi tiempo Cómo hago para llevar mejor Todo esto del teletrabajo Y cosas así Aunque hoy, 19 de marzo Es un día especialmente complejo Y no ha sido nada fácil Levantarse de la cama No lo voy a negar Hoy es el día del padre en España Y bueno, pues me he acordado mucho del mío El mío murió hace casi 3 años Y cada día me acuerdo de él O sea, no hace falta que sea el día del padre Para que yo me acorde de él Pero claro Un día tan señalado Pues uno no puede evitar Acordarse especialmente de él Y bueno, es verdad que en estos 3 años Las cosas han cambiado mucho Antes cuando me acordaba de él Lloraba de forma desconsolada Ahora sonrío Bueno, hoy ha tocado una mezcla Cuántico De reír y llorar Y siempre es bueno Aunque sea con lágrimas Tener un tiempo para acordarte Una persona que es tan importante en tu vida En mi caso, mi padre Una persona súper alegre Que a todo el mundo le encantaba Todo el mundo lo quería Estaba siempre con una sonrisa en la boca Y siempre era pues muy amable Y siempre estaba intentando ayudar a los demás Además tenía mucha influencia En todo el mundo que lo rodeaba Era el auténtico apoyo de la familia Que aportaba seguridad Para que todo el mundo se sintiera bien Y cuando tenías un problema Fue lo que fuera Pues él siempre estaba ahí Con una idea para afrontar este problema Y era absolutamente increíble Tenerlo cerca Fíjate hasta qué punto Te ayudaba con los problemas Que más de una vez Me ayudó con cosas de física Y eso que él nunca No tenía ningún tipo de estudios Pues estaba siempre ahí Para echar una mano Esa mentalidad generosa Especial y alegre Pues que iluminaba Todo lo que tenía alrededor Pues así era mi padre Y a mí cuando llegan estos días Me da especial pena Porque no he podido vivir todo esto Esta transformación en mi vida Pues él me conoció Pues como ese científico Se sentía muy orgulloso de mí Me veía como El intelectual de la familia Que estudiaba mucho Que estaba en Ginebra Luego empecé con la movida Del stand-up De la divulgación de ciencia La verdad que nunca me juzgó Ni nunca me desalentó Siempre me apoyó en todo esto Pero nunca vio hacia dónde iba Toda esta cuestión Pues al final Ha sido un recorrido muy largo Desde 2014 En el que empecé Contando chistes en bares Y poco más De ciencia Claro, por supuesto Hasta donde me ha llevado Hasta aquí Pues la verdad que me hubiera encantado Que lo hubiera vivido Y lo hubiera disfrutado Porque a él le encantaba Siempre sentirse orgulloso Y presumir de hijo Y bueno, pues ojalá 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 hubiera podido vivir todo esto La verdad que yo Cuando me subo al escenario Siempre lo imagino ahí En primera fila Sonriendo Y disfrutándolo Pues como era él Auténtico Pues en fin Que me enrollo Que hoy es un día muy importante Pero como lo son todos Pero creo que no está mal Tampoco Pararse algún día A recordar Lo privilegiados que son Los que tienen a su padre cerca Y cuentan con él Y lo quieren Y los que no lo tenemos Pues tampoco está mal Pararnos A echarlo de menos A recordarlo Y sentirnos especiales Por haber compartido El tiempo que tuvimos con él Y ya está Así que bueno Que este vídeo Pues yo espero que también Sea un homenaje a él A mi padre Esa persona tan maravillosa Y por extensión A todos nuestros padres Por todos ellos Pues listo Vamos con lo de siempre Un pequeño reporte Italia bate récord De muertes en un solo día Casi 500 España va detrás Con casi 200 muertes en un día Son cifras verdaderamente trágicas Por eso en todos los vídeos Yo les pido Que no sean España Aunque también debería añadir Que no sean Italia Cuídense por favor Así que quédate en casa Evita exponerte en excesivo Por otro lado Me cuentan que la enfermedad Sigue extendiéndose Llega a países como Nicaragua Que en México Ya empiezan a hacer cuarentena Pero bueno También hay buenas noticias En China Primera vez Desde que comenzó Toda esta crisis Que tienen Cero contagios comunitarios Es decir Entre el pueblo Entre la ciudadanía Pues con esto Ya tenemos el reporte de hoy Vamos al tema Que hoy nos ocupa Que nosotros Que el de continuar El vídeo de ayer Lo dejé todo en el aire Porque mucha gente Empieza a sospechar Tal y como pintan las cosas Podría parecer una conspiración ¿Lo es? Pues hoy Tengo la respuesta Definitiva para ustedes Bueno La tengo Yo no la tengo La tiene Darío El experto que hoy Nos va a hablar Pero antes de ir a por ella Un par de conceptos Mínimos Para que lo podamos Entender bien Hablemos un poquito más De este pedazo De cabrón Muere Como ya hemos visto Una película de grasa Y proteínas Que rodea Una cadena De ARN ARN Ácido ribonucleico ARN Ácido ribonucleico ARN Una de las moléculas Fundamentales de la vida Hermana del ADN Quédense con este nombre ARN Es esta molécula La que da las instrucciones De operación A la célula viva Secuestrándola Y haciendo que trabaje Para ella Todo este rollo A mi me recuerda un poco A lo que ocurre En la serie La Casa de Papel Secuestradores Que entran En un edificio Institucional Que tiene una cierta misión Y una cierta labor Y hacen que empiece a operar De una forma negligente Diferente a su operación normal Algo así Es un virus Así que es Este ARN El verdadero enemigo Dentro del virus El que lleva a cabo El secuestro De hecho Podríamos imaginar Un virus Como una especie De caballo de Troya Una envoltura Y dentro Malas noticias Pero profundicemos Un poquito más En estas malas noticias Sí El ARN ¿Qué vaina con esta molécula? ¿Dónde está? ¿De qué está hecha? Pues seguro Que a ti te sonará Piratilla Porque es muy parecida En nombre Y funcionalidad A otra molécula Muy famosa El ADN Sí El ADN Seguro que lo conoces mejor Es el libro de instrucciones De la célula El que dice a la célula Lo que tiene que hacer Y eso lo consigue Con un código Son las letras De ese libro Es el código genético Y se forma Con combinaciones De cuatro letras Nada más Bueno Decimos cuatro letras Pero en realidad Son cuatro moléculas Que también son conocidas Como nucleótidos Y también son muy famosas Quédate con su nombre Adenina Guanina Citosina Y timina Vale Pues el ADN Con estas cuatro letras Puede dar instrucciones A una célula de tu ojo Para que tú puedas ver O a tu piel Para que te proteja Es un código Como el código De un ordenador Pero esta vez Son con cuatro letras Son cuatro moléculas Y si has entendido esto Vas a entender perfectamente Lo que es el ARN Y es que es una molécula Muy similar al ADN Quizás su principal diferencia Es que en vez de ser Una doble hélice Es una hélice simple Y por lo importante que es Están todas las células vivas Porque es fundamental Para el proceso De elaboración De proteínas Así que el ARN También es un libro De instrucciones Y también Tiene las mismas letras A G T Y C Estos famosos nucleótidos Bueno, bueno En realidad No es tan así En vez de tener timina Tiene otro tipo de molécula Se llama uracilo Otro nucleótico Pero el resto de verdad Que es igual Très bien Pues ahora llega este virus Este caballo de Troya Y se introduce en el interior De la célula Con un nuevo libro de instrucciones Y lo coloca pulcramente En la estantería de la célula La célula llega a este libro Lo comienza a leer Y con ello deja hacer Lo que estaba haciendo Y comienza a trabajar Para el virus A hacer compulsivamente Copias de él Hasta que finalmente Se ha llenado copias del virus La célula muere Y estalla Liberando cientos de miles de virus Dentro de tu cuerpo Es así como opera este maldito De esta forma tan sencilla Y con todo esto La pregunta es clara ¿Puede el ser humano Crear estas cadenas de ARN En forma de virus O quizás Manipular un virus ya existente Para crear nuevos tipos de virus? La respuesta es claramente Sí Pero ¿Es el caso? Pues esto como ya saben No lo voy a responder yo Lo va a hacer un experto en la materia Él es Darío Del canal Biotech X Que no es un canal X Eh Pornográfico No Es biotex Genética Y cosas así Además es biotecnólogo Y trabaja como investigador En la Universidad de Lobaina En Bélgica Entonces Darío Ahí van las preguntas Primero ¿Se puede saber si el virus es natural O creado por el ser humano? Y en tal caso ¿Lo es o no? Ey Javi ¿Qué pasa? Ya antes de comenzar Me gustaría mucho agradecerte Que me hayas invitado a tu canal Porque considero Que este vídeo En especial Es muy importante Y sobre todo Muy necesario Ya que es cierto Que desde finales de enero Se ha estado hablando Cada vez más y más De este nuevo virus Y esto Ha ocasionado Que hayan salido Un montón de bulos Un montón de teorías Conspiranoicas Que se han expandido Casi que más rápido Que el propio virus Y es que como bien dice Javi Hay mucha gente Que por desinformación Puede que se acabe creyendo Cosas como Que el virus ha sido creado artificialmente O que se ha escapado Del laboratorio de seguridad Nivel 4 de Wuhan El cual es sin duda Uno de los laboratorios Más seguros del mundo Entonces A la pregunta ¿Ha sido este virus Fabricado Creado Manipulado En un laboratorio? La respuesta Que da la ciencia Es clara No Y es que resulta Bastante sencillo Desmentir estos bulos Por dos motivos Por un lado Tenemos que Desde que comenzó A tener importancia Este virus Varios científicos De todo el mundo ¿Me escucháis? De todo el mundo Han estado analizándolo Secuenciándolo Y viendo su característica Y los resultados De los análisis genómicos Son claros El virus Es en un 96% Similar A un virus Que infecta Sobre todo A murciélagos El cual está bastante estudiado Y es el RAT-G13 No es casualidad Que la teoría Más apoyada por la ciencia A día de hoy Sea que este virus Ha mutado Ha evolucionado A partir Del RAT-G13 De los murciélagos El cual En algún momento Tras acumular Numerosas mutaciones Ha obtenido La capacidad De infectar No solo a murciélagos Sino también a humanos Que es cuando Ha venido el problema Esta teoría De las mutaciones Se ha visto reforzada Además Porque se ha visto Que tras analizar Genéticamente La secuencia del virus Hay numerosas transiciones Numerosos cambios De bases nitrogenadas De timina A citosina Y es que Este tipo de mutaciones Es muy común En la naturaleza Estos cambios Se ven normalmente Y digamos Que si algún científico Malvado Ha querido fabricar Un virus Esta Esta precisamente No es la mejor manera Ya que es muy poco eficaz Ir cambiando bases Aleatorias Por toda la secuencia Ya que hoy día Si eres biotecnólogo Bioquímico O biomédico Y quieres fabricar Un virus Quieres modificar Genéticamente un virus Lo que se hace Es coger directamente El gen O los genes Que quieras Añadirle al virus Y se los metes No vas cambiando Bases aleatorias Porque si Ese sería el punto Número uno Y por otro lado Tenemos el hecho De que las técnicas Actuales de ingeniería Genética Si que nos permiten Modificar y fabricar Virus Pero dejando un rastro Dejamos una huella Genética Ya que obviamente Nuestras técnicas No son perfectas Y siempre vamos A dejar indicios De que hemos pasado Por ahí De que nosotros Lo hemos manipulado Además que nosotros Llevamos décadas Estudiando el uso De virus Modificado genéticamente Para tratar enfermedades Con terapia génica Y en esos casos Lo que se hace Con los virus Es modificarlos Para que solamente Puedan infectar A una única célula No a más Como suelen hacer Ya que nosotros Le quitamos Digamos que Esa secuencia vírica Que se encarga De realizar Múltiples copias Y tomar el control De la célula Para sustituirlo Por un gen terapéutico Que cura al paciente Y claro Como comprenderás Estos mecanismos moleculares Que utilizamos nosotros Están más que estudiados Y se los conoce Medio mundo Por lo que fácilmente Viendo la secuencia O el genoma Del virus Podríamos detectar Si es que Ha habido alguien Que ha toqueteado algo O no Y es que estamos hablando De que este virus En concreto Tiene numerosas Mutaciones puntuales Es decir Que cambian ciertas bases Aleatorias Por toda la secuencia No hay Prácticamente Ninguna Secuencia larga Que sea Nueva Y esto es una prueba Más de que ha sido Cosa de la naturaleza Ya que nosotros No disponemos De una tecnología Que nos permita Hacer eso Nosotros Como he mencionado antes Metemos el gen entero Y punto Y por último Si todavía no me terminas De creer Y sigues pensando Que cabe la posibilidad De que lo hayan fabricado Tengo un dato para ti Tienes que saber Que una característica Que caracteriza A este virus Es su capacidad De infectar A los humanos Y eso Lo hace Mediante El receptor ACE2 Y lo gracioso De esto Lo curioso Es que Según los datos Que disponíamos Antes de que comenzara Toda esta vaina La estructura Actual Del virus Lo que utiliza El virus Para entrar En las células Humanas No debería ser efectivo Según los datos Que tenemos Los científicos Antes de lanzarnos A fabricar cualquier cosa Antes Estudiamos Con unos modelos Matemáticos Cuál va a ser La mejor manera De hacerlo Cuál va a ser La mejor estructura Proteica Para llevar Eso a cabo Pues bien Los modelos Matemáticos De los que disponemos Jamás Habrían propuesto La estructura Actual Del virus Como una estructura Eficaz Como una estructura Que pudiera funcionar A nadie Se le habría Pasado por la cabeza Hacerlo así Es decir Que en el caso De que hubiera Algún científico Malvado Que se ha puesto A fabricar Un virus Lo habría hecho Según Lo que los modelos Matemáticos Le dicen Que es lo más Óptimo Para infectar A las células Humanas No habría hecho Justamente lo contrario Y bueno Espero que os haya quedado Este tema Un poquito más claro Y nada más Os devuelvo a Javi Pues muchas gracias Darío Pásense por su canal Es una auténtica joya Además Mañana saca vídeo Por cierto Hablando de los laboratorios De nivel 4 De seguridad Como el de Wuhan Una auténtica maravilla La repera Pues vayan ahí Y a suscribirse corriendo Por cierto Que he presentado a Darío Como científico Como divulgador Pero hay otro campo En el que sobresale Y es en el de Chistes científicos Como buen andaluz que es Y se me ha ocurrido De la maravillosa idea De pedirle que nos cuente A todos un chiste científico Porque yo creo Que no está de más También reír un poquito Relajar tensiones Quitar un poquito de estrés Que eso además También es bueno Para el sistema inmunológico Así que Darío ¿Por qué no empezamos una cadena? Yo te pido a ti un chiste Y tú retas a alguien ¿Te parece? Pues venga adelante Darío Con tu chiste científico Bueno Javi Pues sí Acepto el reto Y el chiste es el siguiente ¿Por qué un fotón No puede hacer pizza? ¿Por qué no tiene masa? Y aprovecho Para pasar el reto A Guille De WillDiv Que se pasó por tu canal Hace 24 horas Así que Guille Estás retado Pues ya tenemos Una respuesta concreta Firme Rotunda Y definitiva A esta cuestión No Este virus no se trata De un virus artificial Sí Es un virus natural Que proviene de los animales Y que se ha colado Por desgracia para nosotros Dentro de la circulación humana Y sí Espero que todo esto También nos sirva Para aprender Y que se comiencen A tomar medidas en regulación En temas de alimentación En países como China Esos mercados De animales vivos Pues esto ha sido todo compañeros Espero que les haya gustado Muchísimo este vídeo Volveremos mañana Con más cosas En este diario De una cuarentena Un científico O un físico de partículas Encerrado en 40 metros cuadrados Durante 3 semanas O más Y conviviendo Con muchos bichos 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 Aléjense de mí Pues ahora sí que sí Ha sido todo Nos vemos mañana En otro vídeo Denle mucho al coco Y estudien que quizás Alguno de ustedes Sea el próximo galarga Hasta vista